Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el Clash Royale. Sí, sí, en el Clash Royale. Alguno me lo habéis pedido y ha coincidido que tengo un muy buen ciclo de cofres y vamos a aprovechar para abrirlos y a ver qué nos sale. Vamos a gastarnos unas gemitas aquí para abrir los cofrecitos y nada, ya veis que tengo un gigante, un super mágico, un legendario y un mágico normal. Nos quedaría nada para el cofre del clan, pero bueno, a ver si después echándonos unas partiditas ya tengo aquí a un colega para jugar y a ver qué sale. Vamos a ver, empecemos con el gigante. 924, 33 duendes con lanza, que ya lo tengo al máximo, nos da orito. Claramente vamos a subir alguna cartita de mi mazo al máximo, que ya puedo. 101 barril de esqueletos, que ni tan mal, no lo tengo mal. Esto ya lo tengo al máximo, así que nada, hay parte que se me consume en oro. 62 minipecas, muy bien. Vamos a pasar con el mágico. 72 gemitas ahí que nos gastamos. A ver, va, torres bombarderas no nos interesan. Megaesbirros, curación, otros espíritus de fuego que se convierten en oro. Murciélagos, que no lo tengo aún al máximo, aún tendría que subirlo, pero bueno, lo tengo al nivel de reglas de torneo. Un golem de hielo. Verduguitos, que nos vienen muy bien. A ver si puedo subirlo. Vamos ahora con el super mágico. Vale. 35 bárbaros de liti. Ya veis que me queda nada para poder subirlo al nivel 13, algo menos de 1000. Vale, 8 arietes de batalla. A ver si nos toca legendaria. Arqueritas. Chozas de bárbaros. Gigante noble, el guarrete. Que ya me quedarán también menos de 1000 para subirlo al nivel máximo con estos 510. ¡Ay, no hay legendaria! Bueno, al menos nos viene una legendaria en el cofre legendario. Vale. Y ahí tenemos cazadores. Que lo conseguimos de milagro. Vamos a poner esto rápido. Y a ver... Un tronquito. Vale, nos queda uno para subirlo de nivel. Como veis tengo 550.000 de oro. Vamos a subir mi querida Valkiria. Este es un mazo así troll que suele utilizar. Me suele gustar. Y la subimos al nivel máximo. Unos mega esbirros. Que pena que no nos hayan tocado dos venenitos para subirlo también de nivel al nivel 6. Vamos a subir los esbirritos también. Al nivel máximo. Y ahora los espíritus de fuego. Espiritus. Vamos para allá. Al nivel máximo. Nos llega a tocar otro tronco. Y otro venenito. Ya lo tendríamos ahí bastante bien. Vamos a ver si ya está conectado mi amigo Desec. Aquí está. Vamos allá. Vamos a pedirle partidita. Este es un grandísimo jugador de México. Lo tuvimos en el clan. Cuando yo me dedicaba a hacer las cosas ahí buenas en el clan. Pero bueno. Ya me he retirado un poquillo. Y él ya ha cogido otro destino. Pero bueno. A ver si nos acepta. Igual está en medio de una partidita. Igual os hago un cortecito. Y luego volvemos. Así tarda mucho. Y ya está aquí Desec. Así que nada chavales. Vamos a ver. Que podemos hacer. Él supongo que ya conoce mi mazo. Porque ya hemos jugado varias veces. Y sabe que yo no suelo cambiar mucho. Así que nada. Empezamos con duendes con lanza. Y él con arqueritas. Bueno. Nos cargamos ahí. Esos vampiritos que han salido. Y caray. Estos están cargaditos de. De. De hechizos. Porque. Joé. Vamos a lanzar aquí nuestro barrilcito. Y un venenito. Vale. 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 Aprovecha y. Ah. La torre Tesla va a ser muy buena. Nos va a sentar súper bien. Y. Vamos a lanzar por aquí. Vale. Un tronquito para matar esas arqueritas. Y ahora. Yo creo que con. El caballero ya es suficiente para. Para matar a ese lanzarrocas. Claro que sí. Vale. Voy a poner un hornito hacia el otro lado. Para distraer. Para que tengan que gastar elixir por el otro lado. Y. Y. Y así nosotros podamos seguir atacando. Aunque. Tenemos más tocada aquella torre. Vale. 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 Vamos a ver. Ese cohete va a ser increíble. De ese. Ese va a ser buenísimo. Buah. Pues. Se me ha juntado. El que es noche buena. Hoy. Que. Ya sabéis que yo. Normalmente no subo doble vídeo. Pero bueno. Hoy es un día. Un día especial. Y. Y se ha juntado con que tenía un. Un grandísimo ciclo de cofres. Y dije. Vamos a compartirlo con los chavales. Ahí con el clancito. Vamos allá. Uff. 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 Va a estar fastidiado esto. Con ese. Cementerio. Buah. Y un mini peca ahora. Bueno. Lo hemos solventado bastante bien. La verdad es que la labor de DSK ha sido increíble. Ahí. Oh. Me va a fastidiar. Ese cohetillo. Yo invierto. En un veneno. Que no le da la torre. Vaya. Aquí. Que no le dé ni. Ni oportunidad. A ese. A ese. Mago de. Mago eléctrico. Vamos allá. Vamos allá. Vale. Yo creo que va a estar bien parado. Les planto. Les planto a estas arqueritas. Y un barrilcito aquí. Igual me estoy precipitando con este barril. A ver. Han gastado ahí el zap. Así que está. A golpe de venenito. Y mira. Ya él también un tronco. Yo. Un cohete. Un cohete y un tronco. Y final. Buena partida. Bien jugado. Ole, ole. A ver si conseguimos. Ay. Tenía que haberle dado a revancha. Vamos a darle ahí a revancha. Ahí me ha aceptado rápido. Qué bien. A ver si conseguimos el cofre de coronas en este vídeo. Y. Y también lo abrimos aquí delante de todos. Vamos para allá. Yo mis duendes con lanza. Y creo que voy a invertir en este hornito. Ahí cuando estemos cerca de los diez. Vamos a poner por aquí la Valkyrie delante de las arqueras. Vale. Perfecto. Uf. Tiene otro. Yo eso sí que no puedo. Ahí. Sí que lo paramos. Vale. Vale. Perfecto. Nickelado. Vamos a. Ya que nos tanquea el caballero. Vamos a lanzar unos duendes con lanza. Que están al nivel 13. Y parece que no. Parece una chorrada. Pero hacen daño. Mis amigos. Aquí. Los duendes con lanza. Que aún encima. Le han metido ahí un. Un buen buff. Vale. Voy a ponerlo. Como os decía. Si atacamos por la derecha. Lo pongo por el lado contrario. De tal manera que tengan que invertir en. En gastar ellos. Y. Ahí. Vamos a dañárselo un poquito. Y dañamos. Aprovechamos el. El daño del. El. Uf. Pensé que nos activaba en la torre del rey. Pero no. Siempre con el veneno. No hay que lanzarlo solo. Solo. A un horno. ¿Sabes? Ahí está el cohete de Besec. Perfecto. Perfecto. Mejor planeo imposible. Y lo que os decía. Seguimos con los hornitos al otro lado. Y si no lo. Si no lo protegen. Al final es que. Si no se defienden de él. Al final están. Asumiendo mucho. Mucho daño. Porque. Las magdalenas que sueltan. Ojito. No. Iba a lanzar ese barril. Buah. La labor de Besec. Fundamental. Hay que guardarse la Valkiria. Para nuestro. Amigo. El mortero. Vamos a ver si podemos. Matar esos. Bárbaros de élite. Muy bien. Vamos a lanzar aquí unos esbirros. Y voy a lanzar el barril aquí. Tengo que distraer a ese. A esos bárbaros de élite. Que si no nos fulminan. Buah. Cloncito. Vale. Nos hemos cargado ya. La torre de la izquierda. Así con un buen counter push. Y. No nos ha ido nada mal. Vamos a lanzar el venenito. Aunque no va a ser suficiente. Como para tirar la torre. Pero. Muy buena partida. Ahí el counter push. Ha sido. Fundamental. Vamos a dar la revancha. Y revancha aceptada. Vamos para allá. A ver. Hay que tirar dos coronas. Hay que tratar de tirar dos torres. A ver si. Así podemos terminar el vídeo. Con una apertura de cofre. Y. Y oye. El mejor cofre. El mejor ciclo que he tenido. La verdad. Porque. Nunca me tocaban. Tan seguidos. Y ya he visto. En las siguientes. Que me quedan. 580 cofres por abrir. Para poder conseguir. Esta apertura. Vale. Vamos a invertir ahí en el veneno. A ver si le podemos dar un poquito. A esa torre bombardera. Que. Parece que no. Pero en este modo de juego. En el 2 contra 2. Si que molesta. Y cantidad. Uff. Uff. Aquí. Bueno. Lo vamos a parar bien. Entre el caballero. Y la valquiria. Que yo voy a echar. Igual. Con el espíritu de hielo. Que. Iba a lanzar él. Mi querido. Desec. Hubiese sido más que suficiente. Pero bueno. Ahí tienen que invertir en ambos lados. En el Isir. Porque yo. También. Les lancé para dañarles. Voy a parar estos esbirros. Que al final. Nos pueden hacer mucho daño. Y hemos. Hemos. Tomado mucho. Mucho daño. Del espíritu. Del mago. Eléctrico. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Me encantaría lanzar los esbirros. De tal manera. Que. No dañasen mucho. Las torres. Buah. Vamos a. Lanzo la valquiria yo. Él lanza el tesla. Para ayudar. Eh. Bueno. 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 El minero está parado con los duendes. Perfecto. Tienen que gastar en el zap. Al final. Estamos ahí dándole. Vamos a hacer presión. Unos bárbaros ahora. Unos bárbaros normales. El veneno yo creo que no iba a ser bueno. Vamos a invertir aquí. Los espiritillos de fuego como dañan en área nos vienen súper bien. Para hacerles daño a. Ahí. A varias unidades. Vale. Nos están tirando a venenos. No sé si os habéis dado cuenta. De que nos están tirando a venenos la torre. Y eso no mola. Voy a invertir aquí. En el tronquito. Vale. No hay que asumir nada de daño innecesario. Fuá, 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 fuá. Se comen mi barril. Se corren. Tenía que haber defendido. Tenía que haber defendido. Tronquito aquí para defensivo. Dime que sí. ¡Sí! Vamos ahí. Fuá, al límite. Un golpecito más del montapuerco. Y ya, eh. Nos hubiesen liquidado. Fuá. Y creo que esta va a ser la última partida. A ver si logramos tirar una torrecita. De buena mañana. Y así podemos. Así podemos abrir el cofre de coronas. Bueno, bueno. Invierten. Estos tienen un noble. Estos tienen un noble porque tiran un rayo. Ahí. No lo veo. O un noble o un montapuerco. Pero es que... No sé, eh. Vamos a hacer presión por la derecha. Ah, esa valquiria es muy buena. Vamos a poner aquí y aquí. De tal manera que el espíritu de hielo se vaya ahí con los espíritus de fuego. Vale. Y los esbirros se quedaron ahí para el globo. Este mega esbirro está dañado. Con un espíritu de hielo es muy bueno. Se distrae bastante bien. Así que nada. La torrecita termina con él. Vamos a poner otra vez el hornito. Un poquito adelantado. Y... Lo he puesto bien. Vale. Lanzarán ahora otra vez el... No. Lanzan la bola de fuego. Suficiente. Pero no llega a golpear. Gracias a mis duendes. Vamos ahí. Voy a lanzar aquí otra vez esto. Vamos a lanzar el venenito. Vale. Muy bien. Ese caballero llega. Y hace daño. Ah, no llega a dar a la torre. ¡Iy! Qué rabia. El mago de hielo ese nos ha hecho daño, ¿eh? En la derecha. La torre Tesla no le va a hacer daño. Pero yo creo que con esos esbirros es más que suficiente. Claro que sí. Para matar ese globo. Bien jugado. Voy a poner el horno aquí atrás. No, no, no. Yo lo voy con la valquiria. Yo mato a esa brujita con la valquiria. Que es muy buena. Porque al final terminan molestando mucho esos esqueletillos que parecen una chorrada. Yo voy a matar a estas con unos espíritus. Ah, bueno. Si lo matas tú con eso, pues ni tan mal. No envían el espíritu de hielo ellos ahí. Vale. Perfecto. Esta brujita y esa pandilla con el veneno debería ser su final. Bueno, la brujita resiste un poquito más, pero... Vale, vale, vale. Si yo me pongo aquí, ¿qué me haces de sec? Un espíritu de hielo. Vale. Le voy a poner aquí el hornito. Y qué buen espíritu de hielo el de ellos. Vamos a enviarles por ahí. Y... Va a ser el final. Muy buena, chavales. Voy a... Voy a despedirme de Desec. Y vamos a ir... Ahí. Vale. Vamos a poner a abrir este cofrecito de plata. Y vamos a finalizar abriendo este cofrecito de oro. Vale. Tres gemitas que nos vienen muy bien. Cuatro lápidas. Electrocutadores. Que ya veis que no tengo apenas nada. Esbirros que se convierten en oro. Y... Baby Dragon. A ver. Tengo 100.000 de oro. Pero creo que no tengo ninguna más para subir al máximo. Creo que no tengo las cartas suficientes. Porque creo que lo único que tenía nivel 12 era... Los esbirros. No. Ni... La horda de esbirros. Podría subir alguna de mis legendarias. O podría subir este golencito a nivel 6. Y yo creo que a nivel 7 también, ¿eh? Vamos a ver. Nivel 6. Y nivel 7. Oye. Tendré que hacerme un macito ahí de golen. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, podéis darle un buen like. Si veo que traéis... Que traéis muchos likes a este vídeo de Clash Royale. Pues trataré de traer algún vídeo más de Clash Royale. Sentiros libres de suscribiros al canal. Si así lo creéis conveniente. Ya sabéis que me centro más en vídeos de Nintendo Switch. En los jueguitos de Nintendo Switch. Y nada, llegados hasta este punto. Recomendadme a vuestros amigos y aún más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!